... Buenos días, agradecemos a todos los que se han estado aquí y nos vamos a explicar exactamente cuáles son los premios que ellos se van a asociar gracias al apoyo del CETERU, ADVAN y MICROS. Los siguientes son dos, que son dos partes, que serán asociados, uno de la cara de manera separada, igualmente se separará después, que es un escáner, y luego procedemos a asociar los cinco mouse y cinco pesciados, y posteriormente, que también se van a asociar la reunión individual, las dos convocadoras doñadas por el CETERU. Así que van a tener muchas posibilidades los secretarios y administradores de cabines de internet que el día de hoy están aquí acompañándoles. Les pediría, por favor, que tengan su número de manos, ya que la calle solar que nos acompaña el día de hoy será quien le dé la suerte a alguno de ustedes. El primer premio que se puede asociar es un lapicero parque, y vamos a empezar con el bien que se va a poder mover la... Bien, ya lo escucharon, el primer premio que se va a asociar es un lapicero parque, y el número van a ver, el número dos. El número dos, atención que viene el número dos, un fuerte aplauso para el señor. Aplausos. 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 que están abiertos todos y el número ganador que es atención el número 11 ahora atención atención ya tenemos el número ganador que es el número 14 atención atención y el número ganador y el número ganador del distrito del distrito del distrito y el número ganador y el número ganador y el número ganador que van a presentar en esta ocasión y el número que es el número el número del distrito